Del poemario Astillas de Vidal Flores, el poema Astillas de Vida. Astillas de Vida, sesenta años, no pesan tanto todavía, treinta y tres años compartidos con mi amada. A los cincuenta debía dejar los vicios y placeres, no quise. A los cuarenta era fuerte, se reunían poco a poco los poemas, estaba a punto de publicar mi primer libro. A los treinta había nacido yo a mi hija, bajo una madrugada de pájaros alegres. A los veinte esperaba a mi amada de siempre, que aún no conocía. A los diez pepenaba estrellas, bajo astillas de luna en plena madrugada. A los cero vivía para nacer, allá en el rincón del eco de las barrancas de mi tierra. Ahora estoy aquí, vivo naciendo cada día. Gracias por prodigarme su amistad, amada, hermanos, mis amigos de siempre. Vidal Flores, veintiocho de abril de dos mil diez. Vidal Flores, veintiocho de abril de dos mil diez.